Silencios aplaudan Aplaudan la noche oscura Melodías revientan Bajo tantas estrellas Dulces melodías Solven en mí Aplaudan la noche oscura Aplaudan la noche oscura Aplaudan la noche oscura Silencios aplaudan Aplaudan la noche oscura Melodías revientan Bajo tantas estrellas Dulces melodías Surgen Dulces melodías Aplaudan la noche oscura ¡Suscríbete! 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 Ahora, ahora, vamos a hacer esto. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Número 974, 28000. Número 974, 28000. Número 97, 28000. Suspense. Número 97, 28000. Nos 2019, nos 어제 clip. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 I can't 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 ¿Qué haces? 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 ¡Suscríbete! 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 Y remove the skies from your eyes And hide the worries and doubts behind them Follow me 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 Come on, come on, relax it up now And look at me just like in the first time Take my hand, it's for long, such I trust in me May your heart, just like this newborn child Let me remove the skies from your eyes And hide the worries and doubt behind them Follow me 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.